hola a todos hoy os traigo un endoscopio pero de una pieza a ver no explico está todo en uno no tenemos que utilizar por un lado un móvil por otro lado el aparatito es todo en uno con lo cual nos vamos a ahorrar pues mucho tiempo sobre todo y problemas a la hora de conexión es una cámara dual y como vais a ver tiene un tamaño bastante grande con lo cual nos va a venir muy bien para tener una buena distribución además nos va a permitir grabar nos va a permitir hacer fotos vídeos etcétera etcétera bueno vamos a ver un poquito que lo que nos incluye en la caja y vamos a ver un poquito todo las piezas bueno aquí no tenemos nada más esto lo guardamos y os explico bueno por un lado tenemos un cable de carga micro usb para cargar porque utiliza batería con lo cual pues en ese aspecto también muy bien porque tenemos una parte superior que lo veremos más adelante un indicador de cuánto nos queda de carga para que si podemos cargarla para la próxima vez si es que vamos a utilizar cable tarjeta micro sd 32 unas instrucciones que vienen en inglés y en alemán en español nada pero bueno más o menos son intuitivas y bueno yo os voy a explicar un poquito todo para que veáis que no es muy complicado y por último dos adaptadores que se ponen en la cabeza buena parte donde está la cámara para poder luego cogerlos en este caso los objetos y que estamos buscando algún objeto pues este para objetos metálicos y este pues en el caso de que sea un tipo de anillo o alguna cosa pues bueno que podamos cogerlo si el objeto no es metálico lo suficiente para que se quede en el imán bueno esto lo veremos luego para que veáis cómo se colocan pero bueno es muy sencillo y aquí tenemos lo que es el endoscopio que como veis es todo una pieza es bastante grande a mí personalmente me ha parecido muy chulo sobre todo tiene una pantalla de unos 44 pulgadas y media y vais a ver que el manejo es muy sencillo nos viene con este cable todo incluido que tiene una longitud de unos cinco metros con lo cual pues nos va a dar bastante y es como veis es flexible es como si fuera casi un alambre con lo cual lo podéis redirigir según vuestras necesidades además dispone de dos cámaras una frontal con led aquí alrededor y una en la parte superior con un led también para grabar en la parte de arriba podemos utilizarlo los dos podemos ver las dos camas al mismo tiempo o podríamos ver solamente la frontal o la superior eso ya como queráis en este caso la tarjeta nos viene de regalo son 32 pero podríamos meter cualquier micro usb que tengamos nosotros en el lado derecho tenemos el botón de encendido y uno de brillo pero que no es brillo es para subir la intensidad del led de en este caso de la cámara toda esta parte de aquí está engomada engomada y engomada para evitar pues caídas que no se ha llegado tanto daño o evitar los balones en el caso de que utilices con grasa en la parte trasera no tenemos nada en la parte izquierda lo único que tenemos es el compartimiento de la tarjeta micro usb que en principio no es necesaria a menos que queramos hacer una grabación de en este caso de vídeo o sacar alguna foto con lo cual bueno la metemos para que lo veáis en la parte de arriba no tenemos nada y en la parte inferior lo que tenemos es la toma micro usb para la carga del dispositivo en esto de aquí tenemos cuatro botones tres botones y tres botones son seis botones en total que son para podernos mover por los diferentes opciones os lo comento muy rápido y luego los vemos este de aquí sería para las opciones del menú para poder entrar en el menú de la pantalla este de aquí sería para grabar este de aquí simplemente es lo que hay para confirmar la acción en el caso de que estemos por menú y esto pues para movernos por los menús o rotar en este caso la cámara es si queremos tenemos estas cuatro posiciones para poderla rotar en el caso de que la cámara pues se haya lo hayamos metido por una posición un poco torcida pues podamos en este caso pues girar la cámara y en la de aquí es simplemente para cambiar el modo de cámara si queremos una cámara frontal una cámara superior o queremos las dos cámaras vamos a encenderlo para que lo veáis el funcionamiento vais a ver que es simplemente lo veis encenderlo y ya estaría en la pantalla ahora cuando se enciende lo veis tenemos aquí arriba no sé si sabéis saber es el indicador de batería ahora mismo me indica que tienen pues al 50% aproximadamente me indica en la parte superior también derecha que tenemos una tarjeta metida y en la parte inferior tenemos los datos de fecha estos datos son los que tenían por defectos quieren por defecto que pone 2020 pero si queremos cambiarlo nos tendríamos que meter en esta opción que es el menú y ya nos saldría todo el menú os lo explico muy rápido el menú para que lo veáis el modo foto simplemente es para ver las fotos le damos a ok y veríamos subiendo y bajando las diferentes fotos que hemos ido sacando en pruebas que estaba haciendo le volvemos a dar aquí dos veces y si bajamos lo mismo con los vídeos le damos aquí ok y veríamos los vídeos que hemos ido grabando en resolución ahora mismo está en 1080p pero si le diéramos ok pues tendríamos tres resoluciones tendríamos 720 y 480 eso según tengáis si tenéis poca capacidad en la tarjeta pues quizás lo podéis bajar un poco la solución si no yo lo dejaría en 1080 que es bastante buena en cuestión del lenguaje el lenguaje solamente tenemos en inglés y el resto son idiomas de chino mandarín o japonés no sé muy bien el caso es que si lo veis bueno son el inglés es el único que vais a tener que dejar el brillo este sería el brillo de la pantalla para subirlo bajar el brillo y este de aquí es sería para cambiar la fecha que os he puesto que ponía 2020 pues ahí le dais y ponéis pues por ejemplo 2022 y ya la fecha actual porque como cuando estáis utilizando el móvil si coge la fecha el móvil pero aquí al no tener un dispositivo externo pues tenéis que utilizar directamente la fecha poner la manual y este de aquí abajo simplemente es para que quede impresa en la grabación los dos últimos formatear la tarjeta de memoria y un reseteo en general si os da algún problema pues los reseteáis todo y volvería en modo que más tenemos aquí bueno pues como veis aquí tenemos la cámara que como veis voy a coger un muñequito y si ahora mismo están los dos modos tenemos el modo frontal que vemos aquí el personaje y en la parte de arriba pues tenemos aquí al otro personaje con lo cual tenemos las dos cámaras si queremos ver solamente la cara frontal le damos una vez a este de aquí y ya tendríamos la cámara en este caso lo veis frontal en el caso de que quisierais cambiar lo que os he comentado antes de que mira tenéis el muñeco y está boca abajo pues le dais a las flechitas y lo veis cambiaría casi de esa manera podríais verlo en posición tiene cuatro posiciones una que estaría mirando como veis él estaría mirando en este caso hacia la derecha boca abajo mirando hacia la izquierda y boca abajo mirando hacia la izquierda en la parte de arriba si queremos ver la cámara arriba le damos también una vez y aquí tendríamos la cámara de arriba lo veis es todo aquí ocurre lo mismo si pulsamos aquí podríamos cambiar la posición y si queremos ver las dos cámaras pues dejamos esta opción y podríamos ver las dos cámaras así sin ningún problema lo que os he comentado el brillo veis en la iluminación está si la giramos bajaría de intensidad y si la subimos pues tendría más intensidad cuanto más esté encendida está este led más se calentará esto de aquí ahora mismo está calentito se calentará más pero no influye a lo que es la grabación de vídeo ahora como tenemos mucha foto pues se nota si ahora mismo apagó esta luz para que lo veáis ahora no tenemos más que la luz de ambiente y como veis se ve un poquito mal si le subimos el brillo pues veis que mejora bastante lo que estáis buscando enciendo de nuevo para que lo veáis y bueno pues creo que ya está todo contado a lo único que me queda por enseñaros sería el modo de grabación que se me ha olvidado pero bueno si le damos un toque aquí esta vez un toque lo que estaría haciendo es una foto en este caso estaría haciendo foto de los de las dos cámaras si solamente tenemos esta cámara le damos un toque y haría una foto lo que haría una foto si lo dejamos pulsado veis se pone un contador arriba en la parte de arriba y estaría grabando vídeo simplemente tendríamos que dejar el botón pulsado le damos otra vez al botón y dejaría de grabar así de sencillo seleccionáis el modo de cámara que queréis y le dais a grabar todo esto se grabaría en la tarjeta de memoria y para luego visualizarlo o lo lleváis al ordenador o simplemente os metéis aquí en fotos y veis la foto que habéis hecho la calidad es bastante buena es bastante buena y me ha gustado mucho se ven bastante nitida y sobre todo bueno lógicamente si no hay mucha luz perdería un poquito porque bueno vais a verlo aquí por ejemplo si ponemos por ejemplo la cámara frontal esta de aquí ahora mismo voy a enviarlo aquí no veis la cámara frontal pero bueno se ve ahora está encendida la luz el led si le quitéis la led pues bueno se ve pero algo peor pero en general hay con más luz pues se ve bastante bien aún teniendo poca luz pues nada más espero que por lo menos os hayáis hecho un poco la idea de lo que es este endoscopio se me olvidaba que se me olvidaba lo que quería poner antes y se me os apliques que os he dicho para coger cosas simplemente van en rosca simplemente lo que hacéis hacer lo hacéis así lo giráis hasta que llega el tope ahí y ya podríais simplemente para ver cómo se ve pues ponéis la cámara en este caso la frontal vamos a ver la frontal y vais a ver pues que se ve un pequeño ganchito no veis la parte de aquí y ya lo dirigiréis a la pierna y lo cogeis ahí por ejemplo el imantado sería exactamente igual cogeis sacáis este ponéis el el que está imantado lo giramos hasta que llega el tope y ahí tendréis que utilizar algo que tenga imán esta es la imagen que estaréis viendo vosotros y si queréis coger las tijeras ahí se llevaría y ya las llevaréis por nada más creo que he explicado todo si se me olvida algo pues me lo ponéis en los comentarios pero creo que lo explicado todo es muy sencillo de manejar se calienta va muy bien aunque se caliente el funcionamiento sigue funcionando bien las cámaras funcionan muy bien y podéis ver en cualquier momento la fecha cuando estuviste haciendo esta grabación cualquier cosa que tengáis me lo ponéis en los comentarios si puedo y se está en mano os lo pondría os contestaría si no pues bueno seguramente que haya alguien también que tenga un aparatito esto si os puede ayudar en el foro pues nada más espero que os haya gustado nos vemos en un próximo vídeo y ya veremos a ver qué os podrás nada más hasta luego